Este miércoles 13 de enero, el director del Hospital General de San Yusio, Colorado, Joel Godínez, recibió el primer lote de vacunas contra COVID-19 que llegó para comenzar la primera etapa de vacunación al personal de primera línea que atiende la pandemia en el Hospital de la Secretaría de Salud Estatal en esta franja fronteriza. Fue alrededor de las 2 de la mañana de esta madrugada cuando se recibieron 325 dosis del biológico, el cual llegó custodiado por elementos de la Guardia Nacional, miembros de la Marina y de la Sedena al nosocomio, el cual ya fue designado como Hospital de Infecciones Respiratorias Agudas Graves. Los integrantes de este hospital están trabajados en la primera línea y las cuales recibirán su vacuna, el cual fue entregada el día de ayer en la noche por vía terrestre, cuidando las temperaturas y con un apoyo de la Guardia Nacional. El director del Hospital General, Joel Godínez, dijo que se estará aplicando 10 dosis por hora a los trabajadores de la salud que atienden la pandemia directamente a partir del día 13 al 16 de enero hasta cubrir a los 325 elementos que conforman todo su personal. Asimismo, señaló que las demás instituciones médicas de la localidad, como el Issste y el Instituto Mexicano del Seguro Social, también estuvieron presentes en la entrega de las vacunas para recibir sus dosis correspondientes y aplicarlas a su propio personal. Tenemos un programa de 10 personas, 10 empleados de trabajo por hora, ya que implica un interrogatorio, una evaluación, un seguimiento, porque cada una de las vacunas ya viene etiquetada con un nombre. Por último, puntualizó señalando que para alrededor de las 12 de la tarde ya se habían aplicado 46 dosis a los primeros sanluisinos vacunados contra el COVID-19. Con información de Cristina de Llano, Carolina Sandoval, Meganoticias.